Bueno, estábamos hablando acerca del Hospital General que, la verdad, ha dejado mucho que desear. Una institución que, pues, brinda la salud, si se pudiera decir, el poder que cuando uno está enfermo va a esas instituciones porque, ¿a dónde más recurre uno? ¿A dónde más va uno cuando se encuentra enfermo? Al Hospital General o al Seguro Social, dependiendo de lo que usted esté asegurado. Pero fíjese que de un tiempo para acá, el Hospital General ha sido muy criticado por falta de insumos, por falta de una buena atención. Y fíjese que en la ciudad de Tecate, Marina del Pilar, en su última visita a la gobernadora, nos dijo que ella va a luchar por dignificar esto que está pasando. Pero vamos a escuchar a la gobernadora Marina del Pilar. General, hay muchas áreas de oportunidad en este lugar, principalmente la saturación de los espacios. No hay camas y los derechohabientes, las personas tienen que esperar. No hay sala de espera, vamos. Tienen que esperar a sus familiares en la interperie. No hay cafetería. No hay un lugar digno para los familiares de los que están internados y tampoco para quienes están en el lugar. ¿Qué nos estamos atendiendo? Lo que le comentabas. Se está atendiendo, tenemos nosotros un mes al frente de la Administración Pública Estatal. Entre ese tema y otras varias problemáticas que hemos encontrado, llegamos con las arcas, con las cuentas vacías completamente. Tuvimos que recurrir por los plazos con la finalidad de poder hacer frente a los pasivos y al cierre del año que, pues como ustedes saben, siempre es la etapa más complicada del año. Sin embargo, se está haciendo un plan sexenal para atender las problemáticas que se lleven en el sector salud en términos también de infraestructura hospitalaria para poder brindar la atención que se requiere y que necesiten y que merecen las familias bajacal y portianas tecatenses. Lo que yo les puedo garantizar hasta este momento es que dentro de las primeras inversiones que nosotros hicimos al llegar al gobierno fue justamente una inversión en materia de salud de 24 o casi 25 millones de pesos con la finalidad de obtener todos los insumos necesarios para el cierre del año en todo el estado y poder atender de manera digna a las familias bajacalifornianas. Ciertamente en materia de infraestructura hay mucho por hacer. El rezago es enorme y no lo vamos a resolver en un mes. Tenemos que hacer un plan sexenal que nos permita combatir ese rezago. Bueno, ahí está la gobernadora Marina del Pilar hablando abiertamente de el trabajo que se necesita hacer en el hospital general y ahí el problema es en Tecate que están denunciando tratos inhumanos. Y no solamente, mire, hay inteligencia en el hospital general de Tecate. Y no quiero ahondar mucho. Vamos a escuchar la siguiente nota informativa. Buenas tardes, nos encontramos en el hospital general de la ciudad de Tecate en donde, pues bueno, la gente espera a sus familiares aquí para que sean atendidos. Hemos señalado en múltiples ocasiones la necesidad que hay en este lugar que fuera de lo que podrían pensar o fuera de las manos de muchas de las personas que trabajan se encuentra el poder suplir las cosas que se necesitan. Hablamos con la gobernadora en esta tarde y señaló que, pues bueno, ya ya conoce las necesidades del hospital y que están trabajando en solucionarlas. Sin embargo, y a pesar de todas las intenciones, no hay dinero. Las arcas del gobierno estatal quedaron vacías. De acuerdo con lo que ella señala, el gobierno saliente las dejó vacías y endeudadas. Ahora, pues bueno, con lo que le comentábamos en el título del video. Denuncian por tratos inhumanos y negligencia al hospital general de Tecate. Esta es una información. Compañeros de Tijuana, Baja California, señalan que a través de Facebook la usuaria Escandón BR solicitó apoyo de las autoridades y abogados para entablar una demanda en contra del hospital general de Tecate por una presunta negligencia. En el reporte se narra que de acuerdo con los hechos, el relato es de nuestros compañeros de Noticias de Tijuana. El personal administrativo del turno de la noche, el día 2 de diciembre, incurrió en una presunta negligencia al negar la atención médica de urgencia a Yadira Guadalupe Guzmán Lozuna, una joven de 19 años. Le comentamos a grandes rasgos de esto que está ocurriendo. Una de las cosas que pasan aquí es que si usted necesita un traslado, tiene que pagarlo. Si la necesitan llevar a la ciudad de Tijuana, a cualquier otra parte, tiene que pagarlo la familia. Así pasó con esta joven de 19 años de edad, quien tuvo que ser trasladada a la ciudad de Tijuana porque aquí no había el material para tratarla de una cirrosis, que ya tenía algunas fallas hepáticas. Y bueno, se complicó debido a que como muchas personas tienen que esperar acostarse en la intemperie, en el suelo, por falta de un lugar digno, una sala de espera digna para la gente. Como le comentamos muchas de las veces, estas cuestiones escapan de las manos de los trabajadores. Sin embargo, todo, todo lo que, todas las carencias que usted está viendo, recaen en el gobierno. Recaen en las personas que usted y yo elegimos para representarnos. Bueno, ahí están los comentarios. Y si le ha tocado a usted un maltrato, ya no solamente desde el Hospital General, sino cualquier institución, bueno, llámenos. Con gusto vamos y nos presentamos para ayudarle de cierta manera a poder levantar la mano en contra de estas instituciones, ya que fueron, pues, hechas para su atención y que usted pueda llevar día a día salud y bienestar para usted y los suyos. Así es que aquí estamos, CNR Noticias, siempre a la orden. Por otro lado, no todo es mala noticia, también aquí en Playas de Rosarito, bueno, en Palacio Municipal, hoy empezó una jornada de atención médica móvil. ¿Qué es esto? Bueno, vinieron camiones de, vaya, como si fueran hospitales móviles para poder atender a la población. Pero vamos con la nota que Luis González nos preparó. En punto de las 10 de la mañana, a las afueras de las instalaciones de la Casa Municipal de Playas de Rosarito se llevó a cabo la primera jornada de salud médica móvil, lugar donde se vieron presentes bastantes representantes del sector salud. Recalcando la importancia de cuidar nuestro buen estado físico dentro de esta contingencia sanitaria. Acá esos 10 días de iniciada la gestión de esta primera caravana de centros de salud móviles. Y además les informo que en el transcurso de la semana estaremos recibiendo la segunda caravana que nos va a permitir el hacer, el hacer este servicio, el dar este servicio de manera más frecuente. Ya tenemos el plan, o teníamos listo el plan con una sola unidad, con una sola caravana completa. Y esto implicaba que a lo largo de un mes pudiera hacer el recorrido por todo el estado. Con esta nueva caravana, o sea, se acortará el tiempo en que ustedes nuevamente tengan este servicio aquí, a las puertas de su casa. Y un servicio, como dijo la alcaldesa, un servicio en verdad que nos enorgullece. El contar con estas unidades que, como han visto y ya se señaló, o sea, va a ser una atención, una atención prehospitalaria plena, una atención de primer nivel, o sea, como en muchos lugares las quisieran tener. No nada más va a haber consulta, va a haber laboratorio, va a haber farmacia, va a haber servicio de dental, va a haber servicio de rayos X, va a haber servicio de mastografía, que es un programa muy ambicioso que tenemos para intentar detectar tempranamente el cáncer de mama en las mujeres bajacalifornianas. Se resaltó también la importancia del trabajo en conjunto para la realización de esta primera jornada de salud médica móvil, misma que se repetirá en todos los municipios que conforman el estado de Baja California. ¿Qué es lo que venimos ofreciendo? Es algo más que los habitantes de playas del Rostarito merecen. Así que por eso nos da muchísimo gusto estar aquí en esta suma de esfuerzos porque no lo podríamos hacer solo, sino también con el apoyo del Ayuntamiento de Playa de Rostarito. Estamos también trayendo la vacunación COVID para los jóvenes de 15 a 17 años, a las personas adultas y todas las personas que teníamos reservadas por su vacunación, completar los esquemas y la vacuna de la infancia. Se exhortó también a las y los bajacalifornianos que dieran difusión a este tipo de eventos para que con ello más personas acudieran y se vayan beneficiadas con atención médica de primera calidad. Es algo que está pagado con los recursos públicos y que debemos de aprovechar, hay que pasarle la voz a los amigos, a los vecinos, a nuestros familiares para que vengan a aprovechar estos privilegios que el gobierno brinda con nuestros recursos, además de la vacuna de la influenza, del COVID, que es importante, pues ya el invierno ya lo tenemos aquí encima, hay que cuidarnos mucho. Informo para CNR Noticias, Luis González. Bueno, como le digo, no todos son malas noticias, ahí hay buenas noticias donde nos podemos acercar a Palacio Municipal, si usted vive aquí en Rosalito y si no, pues también vengase hombre, a ver qué nos dicen, vengase a atender y aprovechar esta oportunidad que no siempre se da, ahí están listos los doctores, los camiones, hospitales movibles, si se pudiera decir así, para poder atenderlo a usted. Fíjese que, por otro lado, el comisionado estatal de Coepris dijo que van a venir nuevas, a cómo le pudiera decir, o va a implementar nuevas formas para poder que los bares, restaurantes tengan una mejor atención y no solamente eso, sino que cuenten con medidores de oxígeno puro y que pueda darle vuelta al aire que está dentro de los restaurantes, ya que así se evitaría más contagios. Pero vamos a la nota informativa que Luis González nos preparó. Proteger a las personas las cuales acuden a lugares los cuales están un poco más concurridos, Coepris designó una nueva medida sanitaria para con ello proteger el buen estado de salud de estas personas. Hay un comité científico en la Secretaría de Salud que lo que busca es el, evidentemente gracias, prevenir con mayor puntualidad el tema de los contagios, de la propagación del virus y se determinó que se contara con un medidor de CO2 con la finalidad de poder tener espacios no saturados. Se nos explica también en qué momento se instalarán estos medidores de dióxido de carbono en estos lugares concurridos, como lo son restaurantes, bares y algunos cines. Vamos a dar un periodo de gracias de lo que sería el mes de diciembre para que se pueda contar con este instrumento y que posteriormente se empiece a monitorear estos espacios por parte de ellos mismos. No se requiere un instrumento para cada área o espacio de sus actividades comerciales, de sus negocios, pero sí uno con el cual ellos tengan la posibilidad de estar haciendo estos monitoreos cuando evidentemente se, lo repito, se aglomeren cierta cantidad de personas. Próximamente la COEPRIS se estará poniendo de acuerdo con Canirac para con ello designar en qué lugares y en qué momento se estarán implementando estos medidores de dióxido de carbono. El día de hoy tendremos reunión vía Zoom con los representantes de Canirac en nuestro estado con la finalidad de darles a conocer estas nuevas medidas y evidentemente por ser una actividad muy preponderante donde nos reunimos la mayor cantidad de pobladores de nuestro estado. Asimismo lo vamos a hacer con los organizadores de eventos en espacios cerrados. Llega la variante Omicron o no al territorio baja californiano, se seguirán implementando nuevas medidas sanitarias para proteger la salud de las y los baja californianos. Se tuvieron que ir tomando medidas adicionales y al día de hoy pues lo que se busca es que en la mayor posibilidad se pueda prevenir los contagios, estemos más preparados. Creo que el día de hoy es una muestra de que estamos haciendo lo propio también la autoridad y la propia ciudadanía al acudir a la vacunación. Entonces todos estos son factores que van a ir inhibiendo el que podamos generar. Por otro lado, fíjese que Octavio Sandoval López, presidente de Coparmex, nos comenta que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que ha dejado de lado, oh vaya, la inseguridad y la pandemia. No le ha puesto la atención debida a estas dos cosas tan importantes para los mexicanos. Vamos a escuchar esta nota informativa. Gran talón de Aquiles y su gran, gran rezago es el tema de la inseguridad. En la inseguridad él mismo lo reconoce y realmente no tiene una solución. Yo no veo que con la estrategia le esté dando resultados. Él ya percibe que será un gran rezago y será seguramente algo que nos deberá a los mexicanos. Estos tres años ha sido verdaderamente catastrófico el incremento de la violencia, el incremento de los crímenes y también el manejo de la pandemia en números. Nosotros somos uno de los países que en relación a la población tiene el mayor número de muertos oficiales, 300 mil, y los no oficiales alrededor de 600 mil. Bueno, déjeme comentarle que si usted cruza para el otro lado y hay largas filas, bueno, ya la ciudad de Tecate, fíjese que va a empezar a abrir la línea a las 5 de la mañana. Así es que si usted venía desde Tecate para cruzar y porque tenía que ir a trabajar, o la escuela, o lo que fuera, bueno, quiero comentarles que ya la garita de Tecate abrirá a las 5 de la mañana, dijo el alcalde Darío Benítez. Fue una gira por el interior del país, principalmente para hacer gestiones de recursos. La finalidad era tratar de gestionar algunos fondos de beneficio para Tecate en diversos rubros. Tuvimos reuniones con diversas comisiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. La primera con la que nos reunimos fue con la Comisión de Recursos Hidráulicos, Saneamiento y Agua Potable. De esa reunión estamos gestionando lo que es recursos para poder hacer el mejoramiento de la planta de tratamiento del Rincón Tecate, un tema que he visto de cerca con el ingeniero Alfonso Aramburo de la Césped. Si bien no es un tema del municipio, es un tema que mucha gente nos ha comentado, pues a raíz de los malos olores que la gente del Rincón y del Encanto Sur les ha tocado padecer por muchos años, es un tema muy costoso, hablamos de una inversión de entre 70 hasta 90 millones de pesos, lo que costaría modernizar la planta, así también un tema de inversión para poder hacer un cuidado más adecuado de la cuenca hídrica del río Tecate y por parte de Bienestar Local poder generar una instalación de redes de agua potable y drenaje para diversas colonias que no cuenten con el servicio. También tuvimos diversas reuniones con otras comisiones, de las cuales estamos viendo a través de gestiones con Pemex, el tema de asfalto. Pemex tiene fondos para municipios de asfalto de buena calidad, de primera calidad, que ya se lograron otras instaladas de asfalto. Queremos algo similar para Tecate. Si bien ahorita ya estamos próximos a iniciar un proceso de bacheo emergente con asfalto reciclado, grande estallido de la Unión Americana, lo que queremos es asfalto de primera calidad para poder hacer pavimentación y reencarpetado de manera adecuada para calles que están de plano en condiciones deplorables y calles que no han sido pavimentadas. También tuvimos ya una reunión en el Senado con la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. El lunes les tengo buenas noticias porque parece que ya se va a lograr la ampliación del horario del lado americano para empezar a abrir la garita a las 5 de la mañana y la gestión de algunos recursos federales para algunas obras estratégicas para el municipio. Asimismo, gracias a la Comisión de Seguridad. Bueno, así es que si usted va a cruzar y tenía que venir hasta Tijuana, ya a las 5 de la mañana van a abrir la garita de Tecate. Fíjense que el día sábado nos fuimos a dar la vuelta a una tienda que se llama Segunda Qué Barato. ¿Por qué hacer tantas filas si ahí usted lo puede encontrar todo? Le dejo, porque vamos a ir a un corte comercial, pero al regresar le voy a enseñar todo o parte de lo que vivimos el día sábado en esta tienda y todo lo que vende. No se lo puede imaginar. Y lo más sorprendente, costos de la mercancía, que la verdad, cuando usted se dé cuenta al mirar este comercial o este video que preparamos para usted, va a decir, no voy a ir al otro lado, mejor me voy a la segunda, qué barato. Vamos a un corte comercial. No se nos despegue. Regresamos.